No sé qué día es hoy, solo sé qué te avisaré En cinco minutos perdí las letras para hablar de a vos Yo sé que no tengo palabras y no las voy a entender Por eso aprovecho esta noche y a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y piensas que te viste ayer Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca verte Y siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad La nuestra es agua del río, que es nada con mar Levanta los brazos, mujer, y pon que esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, que es nada con mar No sé qué día es hoy, solo sé qué te avisaré En cinco minutos perdí las letras para hablar de a vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a entender Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender Porque no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y piensas lo que dije ayer Ay negro, en este juego a mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad La nuestra es agua del río, que es nada con mar Levanta los brazos, mujer, y pon que esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, que es nada con mar ¡Vamos, mimi, carajo! Y te quiero decir, no te preocupes de amor Que yo te voy a defender, que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos con agua en la ciudad La nuestra es agua del río, que es nada con mar Levanta los brazos, mujer, y pon que esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, que es nada con mar La, 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 la... Que la nuestra es agua del río, que es nada con mar ¡Tiv improving! ¡Desculpe! ¡Desculpe!